Bueno, buenas tardes otra vez a todas y a todos. Gracias por seguir conectadas. Tenemos el lujo de presentar a Hayu Chang, uno de los primeros críticos de la idea del libre comercio, gran teórico a la hora de conceptualizar que no todos los países utilizan las políticas neoliberales y las políticas de libre comercio, sino que las dejan de utilizar cuando están ascendiendo hacia su conversión en potencias hegemónicas. Has recientemente nombrado profesor de la SOAS University of London y bueno, ahora en vistas de mover la gran librería que vais a ver a continuación en su despacho. José Miguel Ahumada, un lujo tenerte aquí también. Has sido alumno de Hayu Chang, ahora vas a tener la oportunidad de consagrarte como subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, con quien fuera tu maestro y con quien es, creo, una de las grandes referencias de tu pensamiento. Sin distraeros más, les dejo con estas dos personas brillantes que van a tratar de, por un lado, teorizar quizá lo que es el libre comercio y por qué no siempre existe, y con José Miguel que seguramente nos explicará cuáles van a ser sus estrategias de política comercial, específicamente centrados en los tratados de comercio que benefician más a los países del norte que a los del sur. Y sin más dilación, les dejamos con ambos. Gracias a todos por venir a esta sesión. Estoy muy honrado de compartir el panel con mi anciano estudiante y gran amigo José Miguel Ahumada, quien es ahora en charge de la trade relations de la Chilean ministro de la Ministeria del Ministerio de la Ministerio de la Ministerio de la Ministerio de Chile. Y, sí, hemos sido un montón de compañeros de la gente intelectuales, y es muy bueno que estábamos con todos estos nuevos ideas en la discussion en Chile. Bueno, he's the main speaker, so I'm just going to give you the kind of background information. Now, despite a lot of economists are telling you that economics is a science, it is based on a lot of myth. So, it's a bit like the Bible, the creation myth. And in the creation myth of capitalism, free trade plays the biggest role. So, in the beginning, you know, all countries were protectionists, you know, mercantilistic. They didn't understand that free trade is good. But then one country broke away from the rest and started practicing free trade from the 18th century. And that country was England, later Britain, after its unification with Scotland. And because it practiced free trade, it became the first international economic hegemon. And then later the United States also became an economic superpower because it learned from the British and practiced free trade. And the story goes that when the U.S. tried to abandon free trade in 1930 in the middle of the Great Depression, with the infamous tariff law called Smoot-Horley Tariff, named after two congressmen. The Americans basically made the Great Depression worse and destroyed the world trading system because countries then started competing with each other in raising tariff barriers. And then they say that all the other countries that later became rich, more or less, that practiced free trade, a bit less in some cases, a bit more in some cases, but they were all benefiting from free trade, free market policies. Especially after the Second World War, the so-called miracle economies in East Asia, like South Korea and Taiwan, succeeded in economic development because they adopted export-oriented growth strategy. Maybe they didn't do exactly free trade. They had some protectionism. But they adopted that export-led growth, fully participated in the global economy, and that's what made them successful. And later in the 1990s, 2000s, some Latin American countries like Chile and Mexico developed their economies on the basis of free trade agreements with the U.S. and other other nations. And that's how usually the story of free trade and capitalism is presented. But the problem with this is that just about everything I've just said is either completely wrong, or maybe not wrong, but presented in a highly misleading way. Let me go through this quickly. First of all, Britain didn't practice free trade until the 1860s. In the beginning, actually, it was the most protected nation in the world. Because until the 18th century, it was behind the many European nations in terms of its economy, and in order to catch up with those economies, the British heavily protected their industries and subsidized them. And it was only in the 1860s that it made a transition to free trade after it became the strongest industrial nation in the world. Now, this raises a very interesting point because this means that Britain was not even the first free trade nation, as the myth goes. The first free trade nations were actually in Latin America. Between the 1810s and the 1830s, Latin American nations became independent from the Spanish and Portuguese rule. And the European powers led by the British forced the so-called unequal treaties on the Latin American nations, in which one party basically had to practice free trade, give concessions on mining-wise, you know, give land to foreigners at a discounted rate and all that. So Latin American countries started practicing free trade in the 1810s and 20s. This means that they were practicing free trade 50 years, half a century before Britain. So actually, the first free trading nations in Latin America, they were practicing free trade because they were politically unfree. They were forced by stronger nations to practice free trade when the stronger nations were not practicing free trade. It gets even better. The United States, another country, people think that succeeded on the basis of free trade. It was the country which actually invented the most famous economic theory that justifies protectionism, the so-called infant industry argument. And it wasn't invented by some university professor. It was invented by the guy, the very first guy who was in charge of the American economy, Alexander Hamilton, the treasury secretary or what we call the finance minister in other countries. He was the first treasury secretary and he recommended this theory that he invented called infant industry argument. So in the same way that we protect and nurture children until they grow up and can compete with others, the governments of the economically backward nations need to nurture and protect their industries. Initially, Americans were not convinced by this theory because people like Adam Smith recommended that Americans practice free trade. But soon they saw the point in this guy's theory. So for about 120 years between the 1830s and the Second World War, the United States was following Hamilton's recommendation and it was the most protected economy in the world during most of this time. And that's how it became the economic superpower. And this myth that 1930s Smoot-Holly was an aberration in American trade policy is completely false. Smoot-Holly tariff raised the average industrial tariff rate of the United States from about 40% to 50%. It was a bit of an increase. It was not a big increase because the U.S. had always been a protectionist economy. And this did not provoke tariff war. I mean, after the Great Depression, countries like Spain and Italy having a weaker economy that had to raise their tariffs. But Germany, France, I mean, they didn't respond to this American tariff. And in fact, the world trading system collapsed, it was because of the Great Depression, not because of the tariffs. And you could say similar things about other countries, you know, that except for the Netherlands and Switzerland, all of today's rich countries use protectionism heavily. All of them, including the Netherlands and Switzerland, went against the orthodox policies of today. So, for example, Switzerland and the Netherlands did not have a patent law. They basically let their people steal technology from everyone else. Many of these governments subsidized, not just protected the infant industries, and provided the subsidized research and everything. And this has continued even after the Second World War, But when most of these nations, well, really, I mean, from the 60s, most of the nations in North America and Europe abandoned the high tariff protection, but they promoted their industries with other means. I mean, the United States has this massive subsidy program for high-tech firms through government-funded research. I mean, it's the biggest industrial policy in the world. Except that it's not called industrial policy. It's called defense research. So, as my friend Mariana Mazzucato famously wrote that just about every single technology contained in an iPhone was initially invented with US military money. You name it, computer, GPS, touch screen, semiconductors, which was financed by US Navy. So, you know, this myth that somehow, even though some people who accept that the US was a protectionist in the 19th century, deny that the government had a role to play, but this is not true. As for the East Asian Miracle Economist, yeah, they did emphasize export, but that's not the same as free trade policy. Because what they did was to promote export, very often using subsidies for export, but also protecting infant industries. So how they did it was that they initially were dependent on the primary commodities, you know, that Korea's main export was rice, fish, and tungsten ore. Taiwan's main export was that rice and that sugar, you know. And then they started protecting the first generation of infant industries like textile, garment, simple electronic assembly, through the protectionism. And when they matured and became internationally competitive, they were earning foreign exchange instead of rice and fish. In the meantime, they used those foreign exchanges to buy the machines and technologies for the next generation of infant industry, namely steel, shipbuilding, automobiles. And when those industries became successful, they were financing the still newer generation of infant industries, semiconductors, mobile phones, and advanced display and so on. So, I mean, emphasizing export is different from engaging in free trade. And finally, as for Mexico and Chile, you know, we actually now know that Mexico's entry into the NAFTA was a huge failure. I mean, Mexico has been one of the slowest growing economies in Latin America, a region which is not known for exactly the super growth. I mean, it's that the membership of NAFTA was not successful. Chile has done much better, although not as well as the East Asian economies. But I think it's that success is also completely misunderstood. Because first of all, it's not a story of unalloyed free market capitalism. Because in promoting the key export industries, well, the new export industries other than traditional copper, in promoting things like salmon, fruit, forestry, the Chilean government has actually played a very active role in the industrial policy. So they provided technical advice, research and development, export marketing. It was a very successful industrial policy. However, unfortunately, Chile stopped applying this industrial policy beyond the agricultural export industry. So these were not applied to manufacturing. And this is why the country has now been stuck. You know, it did very well in the 90s and early 2000s. But once you had success with, you know, wine, fruit, salmon and so on, you needed the next generation of industries. And having failed to grow the second generation export industries in the way that Korea and Taiwan did, Chile is stuck in what some people call the middle income trap. And this is one reason behind the recent political changes. Because the country was getting prosperous thanks to its success with the first generation export industries. But having failed to upgrade, it was not able to provide decent jobs for all these people who are now being educated in universities. And it was unable to fix social inequalities in any fundamental way, even under the so-called socialist governments. And that led to the huge political turmoil. Thankfully, it has brought the French and Billard into power. So I really hope that great things are going to happen in the coming years. But basically, it's clear. I mean, if Chile is going to go to the next level, it has to abandon its obsession with free trade. It has to re-examine and re-negotiate some of its free trade agreements so that it can do the most important industrial policies. I'm not necessarily prescribing particular types of policies because you can't substitute one policy with another. So if you don't want to use high tariffs, find ways to subsidize companies in the way that you have done with salmon and fruit and so on. You know, try to change terms of regulation of foreign direct investment, which might require renegotiating some of the investment agreement. You know, you might rewrite the intellectual property rights laws so that more technologies are acquired at affordable prices. You know, there are different ways of achieving the same goal so that, you know, not being an expert on the Chilean economy, I'm not going to suggest anything concrete. But, you know, unless these new policies are done, some of which would require renegotiating some of the free trade agreements, I think that Chile will find it difficult to move to the next level. But let me finish there. Thank you. Jose Miguel, Chile has, if I remember correctly, 26 trade agreements with 50 countries. I'm proposing to renegotiate some of them. Which of them? Why? It's your turn. And thanks for being here. Perfecto. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y por organizar este genial seminario sobre desarrollo en el sur global, ¿no? Como se le ha venido a denominar al mundo periférico general. Yo creo que en un contexto de crisis sanitaria, ambiental, económica y política, este tipo de encuentro es clave para fijar una brújula que nos permita, de alguna forma, situar los lineamientos para una salida social y republicana a la crisis que estamos experimentando en la actualidad. No solamente, digamos, me refiero no solamente en el mundo latinoamericano, sino a escala global. Y quisiera también aprovechar el escenario para saludar especialmente a Hajun. No solo por ser una fuente constante de inspiración intelectual para, no solamente yo, sino para parte importante de los que estamos en este gobierno, sino por la valentía que a lo largo de su día ha tenido para defender la verdad, básicamente con sencillez. ¿Por qué no decirlo con coraje? También saludar al ministro Alberto Garzón, con el cual siempre hemos tenido un gran diálogo y discusión respecto a la izquierda y en general. Estudiamos juntos, así que no solamente hay lazos de discusión, sino también de amistad y cariño. Yo creo que me gustaría aprovechar este espacio para hablar de dos cosas. Primero, tratar de aportar algo a la discusión más conceptual sobre la idea del desarrollo y desde la perspectiva, básicamente, del mundo del sur. Y después también comentar alguna idea respecto a la situación en Chile. Voy a tratar de hacer el punto de que estos dos elementos encajan, efectivamente, en forma armónica, pero lograrlo exitosamente. Yo creo que hablar sobre los mitos y realidades del libre comercio es una tarea, evidentemente, muy amplia, pero lo que nos da mucho juego para hablar de distintas cosas. Pero, digamos, también encierra la pregunta de qué exactamente, qué decir exactamente en qué uno se debe enfocar y qué, de nuevo, uno puede plantear después de la presentación que hizo Hayun. Intentaré, en ese sentido, complementar la presentación de Hayun con una visión sobre un asunto que ha sido, creo, clave en los debates sobre el desarrollo contemporáneo y el neoliberalismo, y son el asunto de la libertad y la autonomía. Ese va a ser el primer tema que me gustaría un poco dar alguna idea y algún alineamiento de lo que yo creo que puede ser una visión más heterodoxa de comprender el fenómeno del desarrollo desde la perspectiva desarrollista y estructuralista, básicamente. Y esto, esta discusión, no solamente por un asunto teórico, que es fascinante en sí mismo, sino por la necesidad práctica de reapropiarnos de categorías modernas que tradicionalmente habían estado en la vereda de la izquierda y el progresismo en general, y que yo creo que urge, también por justicia histórica, volver a ponerlo en su sitio, para disputar, de hecho, como decía Julián Guita, disputar el centro del tablero, y que es más central que las categorías básicas del discurso contemporáneo sobre el desarrollo. Quizá el primer punto es de que el neoliberalismo elaboró un proyecto que logró, durante un tiempo bastante importante, exitosamente articular coherentemente la idea de transformación productiva, el desarrollo industrial, tradicionalmente entendido, con la libertad y la idea de autonomía, por lo menos a nivel conceptual, y que tuvo una gran capacidad hegemónica sobre la sociedad. El filósofo liberal Isaiah Berlin decía famosamente que bien podía ser que los valores que nos importan a todas y todos no sean complementarios, que la autonomía pueda existir tensamente con la seguridad, o que el cambio productivo solo sea posible sacrificando la libertad. Yo creo que el proyecto neoliberal prometió que todos esos valores modernos llegarían de la mano, y aprovechando una coyuntura crítica concreta, la crisis de los 80 en América Latina, el neoliberalismo, creo yo, construyó precisamente ese proyecto. Y uno podría resumirlo muy sistemáticamente de la siguiente forma, y esto es algo que yo creo que todos más o menos tenemos claro, de que la idea de que el mercado era un espacio de intercambio de bienes y servicios, en base a contratos libres y voluntarios, que permitiría que los actores pudieran no solo profundizar en la división del trabajo, como decía famosamente Adam Smith, sino estimular la creatividad y el descubrimiento, a partir de ensayo y error, ¿cierto?, para triunfar en la competencia. Ese sería, como sostuvo clásicamente Hayek, el real significado de la competencia, y que, por cierto, el enfoque marginalista dominante tampoco sería capaz de detectar. En la misma línea, la competencia para el mercado, decía el famoso gran economista austriaco Schumpeter, era la verdadera fuente de la destrucción creativa y la innovación tecnológica. En otros términos, dejado la libertad del comercio, los actores, movidos por su propio interés y sin restricciones exógenas, a partir de la competencia, desplegarían un intento proceso de cambio productivo, en el que sería este proceso de transformación productiva y de desarrollo, el resultado de la acción humana, pero no del diseño humano. Pero, para que el mercado pudiera despertar estas capacidades productivas en los actores, el Estado debía construir bases institucionales para el mismo. Debía asegurar no solo el libre flujo de bienes y servicios, bajar los aranceles, eliminar las protecciones para arancelar, etc., sino el libre flujo de capitales. La protección de la propiedad privada, de ideas que por naturaleza son bienes públicos, y un conjunto de mecanismos que aseguraran en el largo plazo la mercantilización ficticia de los principales factores productivos. Yo creo que, ojo aquí, porque el corazón del asunto de esta propuesta es básicamente que, de haber un orden institucional que proteja la propiedad y no interfiera exógenamente en las decisiones del individuo, la libertad, como lo entenderían el enfoque liberal clásico, la competencia generará endógenamente las fuentes para no solo el crecimiento, sino la transformación productiva. De esta forma, libertad, entendido como no interferencia y libre intercambio, movidos por la competencia, generará el desarrollo. Noten también que aquí, por supuesto, en esta propuesta, cualquier tipo de política distributiva o industrial es sinónimo no solo de ineficiencia, sino de restricción a la libertad. Las políticas industriales fueron acusadas de picking the winners, de fomentar el rentismo, pero también de que asfixiaban la capacidad creativa de los individuos, interfiriendo, arbitrariamente, en sus planes de día. Gran parte de la crítica neoliberal al desarrollismo de carácter más democratizante en América Latina fue acusado de ser la fuente de un distributismo paternalista y de un industrialismo de carácter asfixiante. Sin embargo, evidente que este tipo de propuestas no estuvo exento de respuestas tempranamente, ya durante los noventas. El famoso enfoque a las capacidades de Amartya Sen, por ejemplo, presentó una alternativa durante este periodo. El desarrollo no debía ser entendido ya como un crecimiento económico, sino como una ampliación de las capacidades culturales, económicas y sociales de los individuos. Para Sen, a mayor capacidad, mayor sería el dinamismo productivo y a mayor dinamismo, más bases materiales para proveer capacidades en un círculo virtuoso. Lo que despertaba las capacidades productivas de los individuos así vistos no era ya la competencia únicamente per se, sino un orden público que se preocupara en proveer esas capacidades a los individuos. La libertad, en esta perspectiva, asociada al desarrollo, no era ya la no interferencia, sino la ampliación de las capacidades. Mal que mal, qué tan libres somos si no estamos interferidos legalmente a realizar nuestro potencial, pero carecemos de las capacidades prácticas para hacerlo. Y es que aquí, el enfoque de capacidades, que fue bien dominante en parte de la academia más heterodoxa y por parte de círculos de izquierda también, enfocó su crítica en dos tradiciones, básicamente. Primero, hizo una crítica al neoliberalismo, al cuestionar su idea de libertad y demandar un Estado más activo en proveer servicios públicos y crear estas capacidades, pero también al desarrollismo y a la escuela más estructuralista, acusándolo de centrar su problemática en los grandes proyectos industrializadores colectivos, muchas veces en desmedro de los derechos individuales. Yo creo que, en cierta medida, el enfoque de capacidades criticó un punto correcto al enfoque liberal de comprender el tema de la libertad y el desarrollo. En efecto, el proyecto neoliberal en su práctica destruyó las capacidades, o parte importante, las capacidades institucionales y sociales de los individuos para fomentar su completa inserción o mercancía en la sociedad de mercado. En América Latina, dicho experimento generó, durante los 90, no solamente una débil recuperación, sino una profundización de la precariedad laboral y las desigualdades, lo que desestabilizó órdenes políticos en la región, abriendo un nuevo ciclo de lo que fue durante la década del 2000 los gobiernos nacional populares, o como quieran denominar. La recuperación de las capacidades para ser libres a partir de estas políticas sociales es, en efecto, un buen antídoto al estancamiento neoliberal y corresponde a una alternativa normativa a ese proyecto. Sin embargo, creo que aquí queda un punto ausente y queda un punto clave, creo yo, para una izquierda posible en el presente que nos está tocando vivir. Y ese punto ausente, el propio Hajun también lo ha explicado en diferentes textos y artículos, y es que el desarrollo no es solo crear capacidades individuales, sino principalmente capacidades colectivas. Y son capacidades colectivas que emergen de la interacción constante entre actores de la dimensión productiva para el despliegue y el aprendizaje tecnológico. La idea clave del desarrollismo como tradición precisamente de ese elemento, el asunto central, es potenciar esas capacidades productivas colectivas cuyo resorte clave ha estado tradicionalmente centrado en el despliegue de industrias de manufactura y superando el extractivismo y la especialización en bienes poco sofisticados. Creo que debemos profundizar en ese diagnóstico por dos motivos. Primero, porque es un buen antídoto a la poca tensión que tradicionalmente se le ha puesto en la izquierda en la dimensión productiva y del cambio estructural, pero también porque creo que hay algo adicional en esa idea, que yo creo que nos pueden ser bastante útiles para las batallas que tenemos por delante. Considero que la principal defensa a la idea de esta tradición de que los países del sur deben cerrar brechas de ingreso con los países del norte, que deben transformar sus matices productivas creando capacidades tecnológicas colectivas y propias, y que para eso es necesario y normativamente correcto que los Estados interfieran sostenidamente en el funcionamiento del mercado para hallar al máximo tecnológico los sectores en que se poseen ventajas comparativas y para crear nuevas ventajas, muchas veces en contra de las señales del mercado, no es solo un tema de índole económica, sino que encierra una visión de libertad alternativa a la neoliberal y a la del enfoque de las capacidades. Libertad, decían antiguamente los griegos y los romanos, es una creación institucional, una creación política. No existen abstractos o antes de lo político, como afirmaba Hobbes y dentro del cual los liberales tanto tomaron. La libertad es la propiedad emergente del conjunto de condiciones materiales e institucionales que garantiza que uno pueda vivir sin depender de la voluntad arbitraria de otro. Esto no es lo mismo que no haya interferencia o que uno tenga capacidades, sino que uno esté garantizado de que su existencia no depende de otro que no necesita de nuestro permiso para intervenir a su gusto en nuestra existencia. Noten que esta definición permite justificar grandes redistribuciones de poder en la sociedad. Mal que mal, poder estar protegido de estas arbitrariedades de los poderosos exige asegurar colectivamente amplio espacio de autonomía material a los individuos sobre bases de derechos sociales garantizados, acceso a propiedad, participación en espacios productivos, y que demandan fuertes políticas tributarias progresivas y que también cumplan la función de impedir el crecimiento de las desigualdades que también impactan negativamente en esta libertad. Pero, para efecto de nuestra discusión sobre desarrollo, las grandes redistribuciones también son un asunto de materia internacional. Y, perdón la referencia tan antigua, pero Maquiavelo sostenía que la libertad de los individuos en una república solo podía existir si esa república a su vez no dependía de otra para existir, si estaba lo suficientemente protegida material y políticamente de la interferencia arbitraria de cualquier imperio. Si uno vivía en una sociedad sometida a un imperio por muchas capacidades que pudiera proveer y garantizar la no interferencia a lo individuo, ese sujeto no era un ciudadano, sino un súbdito. No un ser libre, sino un esclavo. De esta forma, en nombre de la protección de la libertad de sus ciudadanos, la república podía exigir acciones concretas. Maquiavelo lo ponía en su tiempo en poder organizar un ejército nacional. Pero, en el debate sobre el desarrollo, esas exigencias son de otro tipo. Y acá es donde, como bien decía Hayun, es curioso que los primeros en levantar este punto hayan sido precisamente Estados Unidos. Hamilton, al cual hacía referencia Hayun, cuando decía hay que proteger la industria, hay que hacer políticas productivas, no lo hacía únicamente por mejorar la condición material de la población, sino porque hubo un antídoto para cerrar las brechas de ingresos y las brechas políticas con el imperio inglés. Era una forma de garantizar la autonomía material de la república en el escenario geopolítico. Por lo tanto, este proyecto de industrialización ha tenido una pata, un elemento económico, aumentar las capacidades productivas, mejorar la condición de vida de la población, pero también un elemento normativo. Tenemos que reducir las brechas, tenemos que crear capacidades productivas propias para poder ser una república independiente. Henry Carey, el principal asesor de Lincoln, decía el camino para la libertad, para la verdadera libertad del comercio, debe ser encontrada en la búsqueda de políticas que lleven a la independencia industrial. Y lo que estaba detrás de esta perspectiva era esa misma línea que estaba diciendo Hamilton. Para que Estados Unidos pueda consolidarse en su tiempo como una república independiente, ¿cierto? Que pudiera consolidar ese proyecto democrático inicial, que después, bueno, son otra historia en el siglo XX, lo que había que establecer era precisamente esa autonomía productiva y que fue lo que garantizó el despliegue productivo de Estados Unidos. Este enfoque que tuvo como madre a Estados Unidos y que del cual uno, por supuesto, tiene que aprender muchos de esos debates interesantes que se generaron en su época en aquel país, también fueron replicados por otras tradiciones, en este caso, latinoamericanas. La teoría de la dependencia, ¿cierto? Puso el énfasis precisamente en ese punto cuando enfatizó la idea de dependencia como el elemento distintivo de las relaciones económicas internacionales y no elementos como el crecimiento propiamente tal o el desarrollo. Cardoso y Faleto sostienen que la relación centro-periferia es similar al acreedor con el deudor, donde el acreedor puede establecer los términos de la relación en tanto el deudor depende del acceso al crédito del primero para su reproducción económica. Con ese ejemplo, los autores resaltan que la relación resalta la relación asimétrica y dependencia en que un actor, el deudor, guión periferia, debe someterse debido a que carece de un bien clave para su reproducción que esté en manos del agente externo, el acreedor o el país central. Esta idea de la relación asimétrica que restringe el espacio de independencia para los individuos y en este caso de las naciones está en el corazón de la perspectiva de centro-periferia, por ejemplo, de ser soportado y que lo asume como el pilar clave en su momento de la escuela de la Cepal. De hecho, Furtado dice que en el fondo la perspectiva de la Cepal es definir al sistema internacional como un sistema de poder y de hecho dice que en realidad la teoría estructuralista es una teoría que busca entender la forma de dominación que se encuentran en el origen de la dependencia. De hecho, el propio Teotónio dos Santos, ese famoso intelectual y militante brasileño que de hecho estuvo en Chile durante los años 60 y que fue un parte fundamental del desarrollo intelectual de Chile y América Latina, definía la dependencia como una situación en que la economía de ciertos países está condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía a la cual la primera se encuentra sometida. También, no hay que recordar que Raúl Previch defendía la idea de la transformación productiva precisamente como una forma en que América Latina pudiera lograr la independencia política, pudiera transformarse en una serie de repúblicas independientes que pudiera cerrar brechas constantes con el mundo desarrollado. Si esto es correcto, esta tradición que estoy comentando, la defensa de la autonomía implica acciones concretas por parte de la unidad política para estimular la base material para aquello. Y aquí es donde entran políticas industriales, el rol clave de las políticas industriales, no sólo como un mejoramiento del bienestar material, sino como un mecanismo de asegurar una matriz productiva que asegure la libertad de una república en las periferias frente a los países centrales. Entonces, yo creo que más allá del uso del lenguaje, cierto, etcétera, que podemos discutirlo, el asunto clave es que libertad en la tradición del desarrollo que hemos comentado no es sólo una interferencia, como decía el liberalismo, que permitía que hubieran amplias desigualdades, precariedad material y se seguía denominando libertad, tampoco únicamente crear capacidades individuales, sino que exige que la república posean una base material productiva dinámica propia que les permita establecer relaciones más horizontales con sus pares, sin estar, por lo tanto, en estas relaciones profundamente asimétricas y que no garantizan esta situación de independencia y de no dependencia de la voluntad arbitraria de otras unidades políticas. implica como segundo punto aquello que el Estado sea activo en regular y direccionar el mercado para proteger que este bien colectivo que es la autonomía de la república se mantenga a lo largo del tiempo. Ahora, dentro de de esta perspectiva uno podría plantear los siguientes puntos ¿cómo este relato puede calzar dentro de un contexto de debates políticos que estamos comentando ahora o que está sucediendo ahora en Chile? Yo creo que uno de los problemas que hemos visto a lo largo de la historia económica de Chile es de que el proyecto neoliberal se instaló en su forma más pura casi completamente destilado. Gran parte de lo que fue la revolución neoliberal en Chile implicó la completa apertura financiera de inversiones comercial privatizaciones en esta doctrina del shock como se le ha denominado en América Latina y en el mundo a esta experiencia chilena y esto construyó una serie de mitos pero también una serie de elementos correctos probablemente el mito más importante es que esto gatilló un proceso de cambio estructural y despliegue de crecimiento durante lo que fue la dictadura evidentemente yo creo que ahora hay suficiente evidencia para decir que nada más alejado de la realidad durante todo el periodo de la dictadura se construyó un boom a partir del endeudamiento internacional durante los 70 que terminó en una de las crisis más fuertes que hemos tenido en la crisis del 82 de hecho fue el país que más le afectó esta crisis en América Latina y que de hecho fue cuando Milton Friedman decía que Chile había tenido un milagro económico bueno un par de años después viene la crisis del 82 Pinochet en 1980 decía de aquí a dos años más cada chileno va a tener dos televisores un auto y cada uno va a tener un refrigerador dos años después fue la peor crisis y la pobreza se disparó un 47% entonces toda esa experiencia de la dictadura que se le ha denominado un milagro en realidad tiene una serie de errores y mitos probablemente el punto más importante de crecimiento fue efectivamente durante los años 90 a partir de la apertura comercial de los famosos acuerdos bilaterales de inversión y comerciales pero también a partir de un rol muy activo del Estado en promocionar ciertas industrias particularmente en la área en las cuales tenemos ventajas comparativas claves el sector forestal el sector del salmón el sector frutícola esa alianza público-privado ese rol clave que tuvo el Estado en despertar estas capacidades productivas también ha pasado un poco al olvido y ahí no hay ingenuidad ni hay neutralidad en ese olvido el olvido también es político y finalmente durante los años 90 se tuvo ese rol activo de políticas públicas y de ciertas políticas productivas en esta primera etapa que decía Hayun respecto a las exportaciones pero luego pasaron a un olvido se fueron restringiendo por decisiones políticas internas que podemos discutir y volvió un nuevo periodo durante después de la crisis de la crisis asiática en el cual hubo una nueva apertura por así decirlo más profunda y el crecimiento chileno volvió a cierta medida a ralentizarse a lo largo del tiempo y la situación en la cual estamos hoy día es de una economía en la cual la productividad está estancada hace décadas todavía sin poder entrar en esta segunda fase exportadora de la cual habla Hayun y a su vez también con una gran asimetría entre la gran empresa y la pequeña y micro empresa a partir de este proyecto ideológico que les comentaba La pregunta que deberíamos creo yo hacernos es cómo podemos traer de vuelta un proyecto que tenga como eje la libertad pero la libertad no entendía insisto como no interferencia como lo entendían los neoliberales y que ha tenido como resultado no solamente el estancamiento económico sino precariedad en parte importante del mundo del trabajo pero también que ponga como eje la transformación productiva las políticas de estímulo a la industria y a la diversificación exportadora no solamente como una política que tenga como eje el aumento del crecimiento sino más importante que asegure la transformación productiva y autonomía en nuestras capacidades tecnológicas para poder hacer frente a los desafíos geopolíticos que tenemos y eso no solamente una tarea de Chile sino también una tarea de toda América Latina en cierta medida y con esto termino el gran proyecto de Simón Bolívar y de los grandes independentistas en América Latina era esta América Unida pero una América también que tuviera capacidades productivas que permitiera cerrar brechas con los países desarrollados y así hablar de igual a igual sin bajar la mirada y esto es sin vivir bajo la dependencia y la mirada la mirada crítica de otros eso podría comentar Jajun José Miguel tenemos como 10 minutos así como 5 minutos para cada uno para dar algunas conclusiones de las palabras Jajun al menos para inspirar tus finales de las palabras que te cuesta Mariana Mazzucato sobre la empresa es bastante difícil para Chile porque no tienen una gran army para dar recursos para la industria en una entrevista que dijiste que Chile y Boric necesitan un enfoque radical para la economía pero también una gradual una y tú votaste la empresa de la empresa ¿Puedo ser una posibilidad para desarrollar la autonomía y económica que José Miguel describió y José Miguel later para ti ¿Puedes describir las negociaciones que estás tratando para que te cuesta que te cuesta en las negociaciones que te cuesta que te cuesta para asegurar la autonomía y la soberanía y la thanks a todos por tu comentas Gracias a todos mi opinión es que primero que tu objetes deberían ser ambicios pero la manera que te cuesta deberían ser realidad y pragmático ¿Puedes pensar en la korean car compañía Hyundai que es ahora el tercer el tercero de la caridad de la vida, después de la Toyota y la Volkswagen. Cuando se empezó a producir su propio car, porque antes de eso se instaló los modelos de Ford, en el primer año, se producía 10,000 caras. Eso fue en 1976. Y en ese año, General Motors producía 4.8 millones de caras. Ford producía 1.9 millones de caras. Y South Korea's Ford Capitán Comercio ha dicho que no hay 2.3 de Ecuador. Si alguien vino a ese momento, y le dijo que, que esto es una compañía totalmente conocida, que está produciendo 0.2% de lo que Ford está produciendo, 0.05% de lo que General Motors está produciendo. Pero si se hace 30 años, será más grande que Ford. Si se hace 40 años, será más grande que General Motors. Lo que la gente ha ha hecho? Ellos habrían puesto en un hospital mental. Pero esto sucedió. No sucedió por la magia. Lo que sucedió porque la compañía, con el apoyo de la compañía, con el apoyo de la gobierno, investe en los nuevos machines, los sistemas de desarrollo, los diseñadores de desarrollo, los diseñadores de investigación y desarrollo. Entonces, los goals son objetivos, pero este gran transformación necesitar 20, 30, 40 años para ocurrir. So I think the biggest challenge of Front and Pillar is to establish that social consensus. If 20 years, 30 years, 40 years, Chile could be one of the most technologically advanced nations in the world. It should be. That's the most important thing to accomplish because once you have that national consensus, okay, that different government comes in, you know, things change a bit, but the overall direction is the same. But if you work with a short time horizon, you know, Front and Pillar is going to be powerful for five years or whatever, and we have to achieve everything during those five years, you know, people will be inevitably disappointed. The government, sorry, the coalition will be discredited. So I think that it's very important to kind of work with this at different time frames at the same time. You need to keep building capabilities. You need to create a consensus that we need to build collective capabilities, meaning that not just send people, send more people to universities so that they can get an engineering degree, but create national projects, you know, national firms by which I don't necessarily mean the public firms, yeah, create that alliance between the different actors, yeah, so that the country could move forward, move upward, yeah. So I think that the most important thing to recognize is that if you work hard at it and if you invest it enough, big changes can happen, you know. Back in the early 1960s, when I was born, you know, South Korea's power cap income is not even 25% that of Chile's, I mean, today South Korea is two and a half times richer, it's not because the Koreans are some magical people that this happened, it's because they kept investing in the building capabilities, especially collective capabilities. Now, in doing all of this, what does Chile need? I mean, you know, I think that especially given the new challenges of climate change and artificial intelligence and then new materials and new energy technologies, you know, that trying to identify certain technological areas where Chile wants to develop is that long-term capabilities and figure out what kind of renegotiation of trade deals that is necessary for that, you know, because sometimes it could be just that kind of trying to reduce that, sorry, that increase the time horizon of investors by reducing the inflows of speculative capital. And this is what Chile did in the past, in the 1990s, you had the deposit system which had prevented the inflow, short-term flows. When Chile signed the free trade agreement with the United States, that had to go. So, can you bring something like that back? Also, given the need for these new technologies, can you actually do something with intellectual property right provisions in trade agreements so that you can make the acquisition of new technologies a bit easier? Can you do something with investment agreement so that the Chilean government could put more conditions on foreign investors for technology transfer, local sourcing and things like that? I mean, sometimes these things can be gotten around by actually working with companies. So if some Korean company wants to build electric cars in Chile using batteries made of Chile and lithium, can you actually do a deal with those guys and try to get around all these restrictions on foreign investment regulation? Because if it's a voluntary agreement, it's another problem. If the company says we will transfer technology, we will do that, then trade officials from other countries are not going to come and say well why are you making all these technology transfers? So you have to be creative, pragmatic. Sometimes these trade deals can be renegotiated, sometimes they cannot. So you have to think if they cannot be renegotiated, what is the substitute? What else can we do to get the same goal? I'll leave it there because we want to hear more from Jose Miguel. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. That is the question that is that is clave not only for the challenges of Chile but also for the region. I think one of the things that has to be in the agenda is what type of regionalism we want for America Latina. We don't forget that although Chile has a large market with the Asia and Europe have a large large foreign 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 our connections with America Latina in terms of are very very weak in the 13% of our exportation is to America Latina but in the market where we have more diversification of products so there we have a space very important to consolidate relations with America Latina in the commercial and that have been un poco debajo de lo que ha sido el predominio de la agenda en Asia y en Europa y en Estados Unidos que son clave pero falta todavía fortalecer más a nuestra relación con la región en lo relativo a la política comercial en general lo que yo creo y es la política que estamos tomando es que una primera acción es que la política comercial baje a la discusión ciudadana tradicionalmente la política comercial era materia de los gobiernos en diálogos bilaterales puede aprender de las mejores prácticas para hacer de que la ciudadanía también pueda hablar de política comercial y una forma es por ejemplo la propuesta que hizo Nueva Zelanda en 2018 o la Unión Europea también en 2015 que ante conjunto de sensibilidades respecto a los acuerdos comerciales iniciaron un ciclo de discusión pública respecto a qué política comercial era la que quería la ciudadanía cuáles iban a ser los lineamiento estratégico de una política comercial yo creo que es una primera acción que debemos tomar y eso es lo que nosotros estamos planificando ahora un proceso de consulta ciudadana respecto a cuáles son los lineamientos de la política comercial que tenemos que tomar como país es un primer punto y el otro punto es de que la política comercial es una política de Estado no una política que esté por sobre los entonces parece natural que antes de comentar o tratar de ratificar o discutir sobre acuerdos comerciales tengamos que esperar qué es lo que dice la voluntad soberana a partir de esta convención constitucional qué lineamientos va a sacar la constitución cuáles van a ser las principales características los principales lineamientos que vamos a tener de esta constitución para luego a partir de ahí decir bueno cómo podemos afrontar la política comercial a partir de este proceso por un lado participativo y por otro lado relativo a la convención constitucional que están básicamente en estos dos pilares ahora bien esto no implica que uno no no deje de decir cuáles son elementos problemáticos de los acuerdos comerciales que se han establecido desde los 90 para adelante en particular por ejemplo evidente que los mecanismos de resolución de controversia inversionista Estado han sido opuestos y han sido criticados por gran parte de los países con los cuales nosotros tradicionalmente nos comparamos no olvidemos que Nueva Zelanda cuando discutió sobre el TPP el gran punto era precisamente los mecanismos de resolución de controversia inversionista de Estado ¿cierto? y uno de los puntos que en cierta medida entran en choque con la capacidad que tiene un Estado de derecho de poder asumir los juicios con empresas privadas en el caso de existir es un tema que va más allá del caso chileno un tema que tiene como característica la propia globalización que también describiera Juan Carlos Monedero en su clásico libro Los disfraces del Leviatán esa tensión entre neoliberalismo y el Estado nación entonces yo creo que hoy día se está discutiendo precisamente ese punto el RCEP el acuerdo de libre comercio más grande del mundo también excluyó este tipo de tribunal inversionista Estado la Unión Europea está planteando esta corte de inversiones como alternativa a los acuerdos bilaterales Australia y el Reino Unido firmaron un acuerdo que excluyen este tipo de tribunales Estados Unidos Canadá y México en el USMCA el nuevo acuerdo que establecieron Canadá también se excluyó de estos mecanismos de resolución de controversia de inversionista Estado entonces hoy día la política comercial está cambiando ya no es la misma política comercial de hace 20 años y está teniendo una variedad más grande de qué mecanismos de resolución de controversia o de relaciones con las inversiones nosotros vamos a tener entonces yo creo que en ese sentido Chile no puede excluirse de ese debate global que está teniendo Chile no puede digamos mantenerse al margen de lo que está sucediendo en materia de política comercial como los mecanismos de resolución de controversia como encontrar espacios para que haya mayor capacidad del Estado de hacer políticas productivas como incluir capítulos de desarrollo de cadenas globales de valor de género y medio ambiente en los acuerdos entonces yo creo que hay una agenda internacional que está sucediendo respecto a la política comercial y del cual sería un un craso error de que Chile se mantuviera al margen de aquel tipo de agenda únicamente por un factor de inercia ideológica José Miguel nos quedan unos minutos te quería preguntar siguiendo lo que ha y ya te lo pregunto en castellano siguiendo la la propuesta de Hayun de tener ideas creativas y siguiendo tu soberbio análisis sobre Hayek y cómo canaliza la creatividad y cómo canaliza el talento te quería preguntar si os inspira o si se está inspirando lo que vino antes o lo que había antes de aquello específicamente por el proyecto 5 de Allende esa primera forma de modelar planificar y crear una especie de socialismo cibernético ampliamente democrático y si crees que es no sé si resucitar un prototipo del 5 en la actualidad está en la agenda pero si crees que ese tipo de intervenciones políticas bien planificadas y bien empaquetadas en un software y en servicios digitales pueden servir para crear relaciones comerciales porque lo primero no es de economía internacional y esto sí pueden servir para crear relaciones comerciales con otros países especialmente España a la hora de compartir ese tipo de software a la hora de compartir ese tipo de servicios casi de planificación y de gestión de los recursos no sé si está en la agenda esa memoria si la tenéis presente y si no es así qué opinas de esa iniciativa en términos de planificación industrial y de capacidad de después de exportación o de relaciones comerciales gracias eso fue efectivamente un gran intento de planificación democrática socialista durante el gobierno democrático popular de Salvador Allende yo me imagino que ahí Martín Arboleda va a presentar bastante eso porque yo de quien aprendió de esos temas precisamente de Martín gran colega y amigo y además escribió un precioso libro sobre la planificación yo creo que hay dos momentos uno el momento político en el cual nosotros estamos hoy día experimentando uno no elige el escenario político que uno desearía estar sino el escenario político que uno tiene el presente que a uno le tocó vivir básicamente hay una frase muy bonita de Granchi que decía pragmatismo saber de que si yo voy con mi cabeza contra una muralla es mi cabeza la que se va a quebrar y no la muralla entonces yo creo que dentro del escenario actual el espacio que nosotros tenemos y yo creo que es un espacio digamos bastante interesante por el apoyo ciudadano cierto por un poco la efervescencia que tenemos dentro del gobierno es la idea de por un lado fortalecer los mecanismos de participación y de escuchar a la población qué tipo de política tributaria y qué tipo de política productiva y comercial es la que se está tratar de bajar este tipo de política a la población yo creo que esa es la primera agenda la segunda agenda es a partir de eso replantear qué tipo de instrumentos nosotros tenemos con otros ministerios para lanzar proyectos de transformación productiva en áreas estratégicas que nosotros consideramos claves como por ejemplo el litio de hecho ahora México está discutiendo precisamente el tema del litio como por ejemplo el hidrógeno verde como por ejemplo energía renovable con el fin de obtener o de potenciar dos elementos primero un tipo de crecimiento que sea sostenible tanto medioambientalmente como sostenible temporalmente en el largo plazo y así asegurar una base material que haga que los derechos sociales que se están demandando en la agenda sean sostenibles también y no dependan de los siguientes precios de los commodities como también es una característica en nuestra región y un segundo punto es para asumir el desafío medioambiental y tratar de poder conjugar este proyecto de transformación productiva con los desafíos globales que tenemos en materia de cambios climáticos ahora dentro de eso yo creo que una agenda bastante importante y de que efectivamente debería estar en los proyectos más de largo plazo es cómo poder reflexionar para construir espacio efectivamente en el cual las planificaciones digitales horizontales ¿cierto? de coordinación entre diferentes actores públicos y privados puedan digamos establecer políticas de largo plazo a partir de este tipo de instrumentos ahora hay una gran discusión precisamente eso cuál es el alcance que tiene las economías digitales para poder promocionar esos mecanismos de participación horizontal así que yo voy a escuchar también atentamente lo que dice Martín al respecto Hayun we have like two minutes for your concluding remarks so we will be happy to listen to them me yeah two minutes for concluding remarks well then we will move yeah 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 I just want to yeah echo a lot of things that Jose Miguel said but you know what I want to emphasize is that you know building these collective capabilities requires policies and actions at all levels yeah so you know I already pointed out that it's no use to send more people to universities and get them degrees in engineering and science if there's no job for them yeah but that 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 creating these jobs also require developing enterprise yeah and that that also requires you know that developing managerial capabilities you know that training program for workers and the financial system and the infrastructure so you know these are the capabilities that need to work together yeah in order to truly raise the collective capabilities yeah you know just think about you know simply by moving to a rich country an engineer's productivity rises a lot yeah because he's working with the latest technologies the best machines yeah good companies yeah so that you need to build that overall structure and this means what some people call joined up governments you know ministry of the industry cannot do one thing and ministry of finance cannot do something else that cancels out the program I mean this was the problem with the PT in Brazil you know it had a very good industrial policy program but the ministry of finance and the central bank were controlled by people who just keep interest rate at the highest level in the world you know keep the currency at a very overvalued rate which meant that exporting was impossible also you need even if it's not that antagonistic you know you need more coordination between departments because the ministry of education might be funding all kinds of departments related to the digital economy and the ministry of industry might be trying to promote lithium batteries you know so you need a collective effort and I think that the current juncture is the best chance for Chile to establish this kind of collective consensus how the country is going to move forward where exactly how and how to coordinate the different elements in the system the government the enterprises the workers the education system and in many different areas related industries infrastructure trade agreements and yeah I mean that I can say these things because I never have to do it myself I'm an academic I can just criticize other people people who have to do real work like Jose that I think I mean he knows this but other people should also try to work together so that your national energy is channeled together for the right things rather than everyone doing their own things and canceling each other out not coordinating programs so that yeah I mean the industry wants A type of engineers and then universities keep producing B types of engineers yeah okay I'll leave it there thank you 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 I have a minute I have a minute I have a minute I have a minute but we can extend if it is necessary no 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 solamente un un saludo y muchas gracias por la invitación además me encanta el nombre democracia y república así que me siento completamente interpretado por aquello un abrazo